Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Qué pena es que el rebaño a veces se pueda alejar del pastor, ¿verdad? Y qué bonito es cuando las ovejas, en vez de alejarse del pastor, se acercan. ¿Por qué os vais, ovejitas? No tengáis miedo. ¿Cuántas veces reaccionamos así? En vez de acercarnos al pastor, nos llenamos de miedo y nos alejamos de él. Ojalá que cada uno de nosotros, cuando se acerca el pastor, pues nos acerquemos a él. Es verdad que yo no soy el pastor de estas ovejas. Pero, ¿cuántas veces reaccionamos así? Aquellos apóstoles se llenaron de miedo al verle caminar sobre las aguas. ¿Qué quiere decir caminar sobre la muerte? Dios es poderoso para librarnos de la muerte. ¿Por qué podemos tener miedo? Si él es tan bueno, tan buen pastor, ánimo, soy yo, nos dice Jesús. Y nos lo vuelve a decir en este día, ánimo, ovejitas mías, soy yo, no tengáis miedo. Que Dios os bendiga a todos.